Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central Elecciones 2021. Solo 75 días nos separan del 11 de abril, muchos son los llamados, solo 130 serán los elegidos que nosotros pondremos en las curules que están disponibles del Parlamento Nacional. Pues bien, el día de hoy vamos a conocer más candidatos que aspiran precisamente a esas curules, vamos a conocerlos a ellos, pero principalmente vamos a conocer sus propuestas y vamos a ponerlas a prueba, vamos a cuestionarlas en cuanto a viabilidad y obviamente a conveniencia. Les voy a pedir a los candidatos, no solamente a los de hoy, sino que también a los que vienen en las siguientes ediciones, que no se molesten. En realidad nosotros lo que hacemos es poner a prueba sus propuestas para que ellos tengan la oportunidad de explicarlas mejor, además que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocerlas bien y de informarse. Ese es el objetivo. Pero si por ahí en algún momento hay algunos errores, porque nadie es perfecto y todos nos podemos equivocar, pues bien, tendrán la oportunidad de corregirlas en el camino, porque cuando lleguen al Congreso ya no va a haber oportunidad de hacer pruebas. Y si sus propuestas son realmente inviables, la población que votó por ellos va a creer que sus promesas sencillamente fueron bonitas y falsas. Entonces la idea es que en este tramo de la campaña, que es muy importante conocer dichas propuestas para que el público esté mejor informado, lo mejor es tener humildad y sencillamente escuchar y explicar e informar a la población. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de Jan Ferrari. Él es exjugador de fútbol profesional, seleccionado además, muy ligado al Club Universitario de Deportes. Además es gestor político egresado de la carrera de Derecho y postula por el partido Victoria Nacional con el número 17. Bienvenido, Jan Ferrari. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Jan, bueno, lo primero, explícanos un poquito. Eres muy ligado al Club Universitario de Deportes, pero sin embargo, ¿cómo es que postulas con una persona muy ligada a Alianza Lima, como el señor George Forsyth? ¿Qué le decimos a la hinchada? Sí, bueno, el tema de las banderas deportivas o de clubes deportivos a los cuales uno de repente tiene identificación, evidentemente quedan a un costado, dado que lo que hoy se requiere es luchar y trabajar en favor del país. Así que en ese sentido dejamos por un momento el hinchaje y nos enfocamos en nuestro país, en la mejora de nuestro país, en el desarrollo, en los diferentes sectores en los que tenemos que enfocarnos y en pelear contra temas tan evidentes y tan claros como la corrupción. Así que el hinchaje puede quedar completamente helado. Claro, en realidad era más que todo una broma porque, como dijo Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, cuando hay un fin más sublime como es el bienestar del país, obviamente las diferencias quedan en el plano futbolístico, en una cancha de fútbol, pero todos debemos de sumar. Y por ese lado lo comprendemos, en realidad no es tan importante. Entiendo que han encontrado puntos en común con el señor Forsay de cara a ese objetivo, ¿verdad? Bueno, acá hay sí un objetivo, al menos en mi sector, ¿no? Básicamente, que es el sector deporte. Coincidimos plenamente porque somos personas muy identificadas al deporte, en este caso el fútbol, pero relacionadas de manera directa con el deporte. Entonces, ahí tenemos un objetivo grande, común y donde él, dentro de su plan de gobierno, ha querido también desarrollarlo. Y es por ello la invitación que me hace para poder enfocarme en colaborar dentro de la matriz del plan de gobierno, poder desarrollar justamente el sector deporte. Así que yo agradezco la invitación por parte de George para poder sumarme a este gran equipo. Bueno, y a partir de ahí se genera esta posibilidad para poder enrumbar mi ruta en la parte política. Yo acabo de terminar mi carrera de Derecho, soy gestor deportivo, tengo másteres en gestión deportiva, y he trabajado aproximadamente 10 años, tanto en público como en el sector privado, así que el sector deporte lo conozco de manera perfecta y sé la problemática que hay en este sector. Lo que sí quería preguntarte, y antes de entrar a tus propuestas, obviamente, era sobre el tema de universitario de deporte. El día de hoy, Indecopi ha expresado que encontró una serie de irregularidades en, creo yo, todas las directivas que han pasado por el club, incluyendo, me parece, una en la que tú formaste parte. Sin embargo, tú en las redes sociales has expresado tu fastidio con esta situación. ¿Qué es lo que te fastidia del megaoperativo de Indecopi? ¿Nos puedes contar? Bueno, tú lo acabas de mencionar, no, que recién el día de hoy sale una investigación donde el Indecopi es el ente regulador de las instituciones que están en procesos concursales. Entonces, ¿cómo puede ser posible que después de tantos años donde la U ingresa de manera inconstitucional, mediante una ley, a un proceso, donde ponen al Indecopi como ente regulador, mediador, fiscalizador, de alguna manera, en el año 2012? Y de esa fecha a hoy, recién hoy, ha dado un informe, o entré en un informe, donde han hecho una investigación que no nació por iniciativa de ellos, sino que fue más por un tema mediático, una presión mediática, y que encuentren toda esta cantidad de irregularidades. Entonces, la pregunta es, si eso lo sabían de hace muchos años, ¿por qué hoy recién aparece todo esto? Ya, pero la pregunta en este caso sería, ¿eso es malo? ¿Cuál es la solución? ¿Eso es malo o es bueno? O sea, ¿podría decir de algún modo más vale tarde que nunca o no? Pero es que más vale tarde que nunca, el tema es, ¿cómo lo repones? ¿Cuál sería la salida? ¿Cómo repones toda la cantidad de cosas que se han descubierto? Se tendría que retrotraer de algún modo la deuda, recalcular los intereses, ¿cómo sería? ¿Cómo crees tú que va a terminar este tema? Es por ello de que acá la solución, digamos, tiene que ser por medio de un acreedor que haga la denuncia correspondiente, dado que esta investigación ya fue entregada, pero el tema es quién lo va a hacer. Y otra cosa también, hay un perjuicio de tantos años para el club, creo que les abre las puertas al club universitario de deportes para una demanda por daños y perjuicios, ¿o no? Pero es que ya ahí entra justamente la ruta de solución, y ahí es donde nosotros como personas naturales, de manera particular, lo que solicitamos al Congreso es que, dado que este proceso nadie va a hacer de que se paralice o se neutralice, solicitamos al Congreso, mediante un proyecto de ley que ya ha sido propuesto por el congresista Burga, Ricardo Burga, que así como ingresó el club universitario de deportes, como otros tantos clubes, porque también está Alianza Lima, está Melgar de Arequipa, está Cienciano del Cubo, que es por Bois, a un proceso concursal que de la misma manera, mediante una ley, salgan de ese proceso concursal. Es la única manera para poder, si es que existe una deuda, o si es que está una deuda, digamos, que se vea la ruta de cómo pagarla, evidentemente sincerándola, que ya el Poder Judicial, en base a todos los juicios pendientes que hay para poder sincerar esa deuda, se les vaya a cumplir, pero que no sean jueces y parte los acreedores, porque eso justamente es uno de los problemas, de los mayores problemas que tiene hoy el club, y eso ha sido dicho por esta investigación, por este famoso megaoperativo. Entonces, la molestia, el fastidio está en que no hay una respuesta como solución, sino simplemente han dicho, ah, encontramos esto. La pregunta viene de cajón, ¿no? ¿Y quién fiscaliza o sanciona al fiscalizador? ¿Quién sanciona a Indecopi? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién multa? ¿Quién es el ente que va a regular el tema con Indecopi? Cuando ellos son los que han cometido toda esta irregularidad en el proceso. Entonces, el hincha está ofuscado, evidentemente, por lo que se ha mencionado hoy, y la gente que hemos sido, de alguna manera, partícipes de este proceso, a mí me tocó estar en la parte netamente deportiva, y lamentablemente, encaminando un proyecto, yo tuve que salir, porque hubo un cambio de administración, o sea, no fue por conducto regular el hecho de, ok, está haciendo mal las cosas, lo sacamos, está haciendo bien las cosas, se mantiene. No, acá entraron, cambiaron todo, y a la deriva. Entonces, hoy el club se encuentra en una situación inestable, dado el resultado de este megaoperativo. Entonces, no nos han dado, por ningún lado, rutas para poder, de alguna manera, encaminar o que se encamine la solución en la que estaba el club. Entonces, nos hemos visto, digamos, algunas personas que estamos, de alguna manera, cercanos a esta problemática, que sea, pues, por la vía política, ¿no? Es la única ruta. Así que esperamos que ese proyecto de ley, el 68-63, pueda dar sus frutos, pueda ser aprobado, y de alguna manera, pues, el club pueda salir de ese proceso concursal. Después, la deuda, la deuda se tendrá que pagar en función a ese sinceramiento, si en caso es, pero ya que siga la ruta judicial, ¿no? Pero no, o sea, acá el tema es que no sea, el acreedor no sea juez y parte, ¿no? No te estoy escuchando, no te escucho. No te escucho. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola, hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Gracias por ver el video.